Desde muchos años atrás han existido discrepancias entre Perú y Chile y cierta hostilidad, lo cual ha causado conflictos a lo largo de los años. Un ejemplo es la Guerra del Pacífico. Chile tenía fuertes inversiones en la región salitrera de Atacama y mostraba intereses expansionistas en la zona. En 1873 Bolivia y Perú suscribieron un pacto de alianza defensivo. En 1878 el presidente boliviano Hilarion Daza amenazó con expropiar las salitreras si la anglo-chilena compañía de salitres de Antofagasta no pagaba el impuesto de los 10 centavos. Chile respondió invadiendo el litoral boliviano el 14 de febrero de 1879. Perú intentó medir en el conflicto pero Bolivia le declaró la guerra a Chile y este país se la declaró al Perú por no declararse neutral. Iglesias fue proclamado presidente regenerador de Perú por una asamblea en Cajamarca. Fue reconocido por Chile y Estados Unidos. Nombró a José Antonio Lavalle y Mariano Castro Saldívar para firmar la paz con el delegado chileno Jovino Novoa. El 20 de noviembre de 1883 se firmó el Tratado de Angón dando fin a la guerra del Pacífico. El Perú cedió para siempre el departamento de Tarapacá y por 10 años las provincias de Tacna y Arica. Otro ejemplo es el conflicto marítimo actual entre Perú y Chile. Luego de varias décadas en las cuales siempre estuvo presente la tensión entre los gobiernos de Bolivia, Chile y Perú, el 16 de enero de 2008, Alan García, mandatario peruano en aquel momento, interpuso una demanda contra Chile en la Corte Internacional de la Justicia de la AIA. A partir de aquel hecho, la diplomacia y la política sumericana comenzó una nueva etapa, al menos respecto al conflicto Chile-Perú. ¿Qué demanda el peruano de la Corte de la AIA? Perú busca que la Corte define el límite marítimo con Chile, bajo el criterio de la equidistancia en el área incontroversa, que es la zona de superposición de las costas chilena y peruana. Además, que se trace esta línea equidistante desde el punto de Concordia, último punto de la frontera terrestre, conforme al Tratado de Lima de 1929. Es desde allí y no desde el hito 1, como argumenta Chile, desde donde debe partir el límite marítimo. Además, que se reconozca los derechos del Perú dentro del límite de 200 millas de su costa. ¿Cuál es la posición chilena? Chile pide que se rechace la demanda peruana en su totalidad y se declare que las zonas marítimas están totalmente delimitadas por acuerdo a las dos partes, contemplados en los instrumentos mencionados de 1952 y 1954. También busca que se declare que estas zonas marítimas están delimitadas por una línea que sigue el paralelo de latitud 18 grados al sur, que corresponde a las coordenadas del primer punto de la frontera terrestre entre las partes y todo uno. Además, que se declare que Perú carece de títulos sobre una zona marítima, Atamar, al sur del paralelo. ¿Cuándo se conocerá el fallo final de la corte? Se estima que los resultados finales que la corte de Laia dicta al respecto estarían pronosticadas para mediados del año 2013. Hoy en día, existe un resentimiento y rechazo entre muchos peruanos y chilenos, que se dice que se remonta a la historia. Aunque Chile no lo reconozca y piense que es un tema exclusivamente peruano, en realidad en Perú existe un recuerdo traumático, lo que implica la no superación del tema. En Chile, una negación del daño infligido al otro, Perú y Bolivia, lo cual también implica no superar la cuestión. El sentimiento de rechazo entre los peruanos y chilenos ha aumentado en los últimos años. ¿Por qué? El desarrollo de la tecnología y la información no ha ayudado. Los foros, redes sociales, se han convertido en caja de resonancia de la rivalidad de la que hablamos. Lamentablemente, los varios medios existentes son los que más fomentan esa hostilidad, lo que conlleva a que ésta continúe por muchos años más. Esta rivalidad solo demuestra inmadurez de parte de las dos naciones. La 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 ¡Gracias!